Buenas noches, recta final de la campaña y los indecisos siguen ahí. Las encuestas siguen dando a Pedro Sánchez como ganador, pero ya sabemos que no vence quien gana, sino quien suma. Y la posibilidad de un pacto a la andaluza con PP y Ciudadanos aliados con Vox también está ahí. Todo apunta a que los debates de los candidatos serán decisivos. Hay dos sucesivos, uno esta noche en RTVE, otro mañana martes en las cadenas de a tres medias. No se trata de quién gana el debate, sino de quién no comete un error grave, de quién no mete la pata, porque ese error en la recta final puede condicionar lo que ocurra el próximo domingo. Dicen los sondeos que el PSOE sube impulsados por dos de sus feudos tradicionales, por Andalucía y por Cataluña. Eso, por ejemplo, podemos leer en la encuesta que GAD3 ha hecho para ABC. Dice que en Andalucía el PSOE subiría a 28 escaños frente a los 20 que obtuvo en 2016. El PP, según este sondeo, caería de forma importante, porque Ciudadanos y Vox le roban votos. Si nos creemos los datos de este sondeo, Ciudadanos podría llevarse una sorpresa en Almería, porque el escaño de esa provincia puede que se lo quede Vox. Eso supondría que el número 2 del partido naranja, José Manuel Villegas, se quedaría fuera del Congreso. El domingo hablarán las urnas y habrá también muchas lecturas en clave andaluza. Será inevitable comparar el resultado que obtuvo Susana Díaz el pasado 2 de diciembre y el que ahora va a obtener Pedro Sánchez. Y de esos números dependerá en gran parte la guerra interna que se va a librar, pero que permanece larvada hasta que pasen las municipales. También veremos si las generales tienen consecuencias en el gobierno andaluz, si en el bipartito de PP y Ciudadanos, en la Junta de Andalucía, con Vox como aliado en el Parlamento, hay erosión o se resiente por lo que ocurra en las generales. Si el PP sigue cayendo, habrá codazos en ese gobierno. Si Ciudadanos se desangra, muchos dirán que la estrategia contra el PSOE los aleja del centro y puede que les pase factura. Si Vox demuestra que su éxito no fue una moda pasajera y se consolida, encarecerá posiblemente de su apoyo al gobierno. Y tiene en sus manos, no olvidemos, los próximos presupuestos andaluces. Este martes, mañana, está previsto que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, junto al vicepresidente Juan Marín, hagan balances de los primeros 100 días de gobierno. En realidad no se cumplen aún los 100 días, pero aprovechando la cercanía habrán pensado que les viene bien electoralmente. Hemos oído a la vicepresidenta Carmen Calvo decir, por ejemplo, que los derechos de las mujeres están en peligro en Andalucía y que se están tocando importantes avances en seguridad y libertad para las mujeres. No es eso lo que dicen las votaciones en el Parlamento, que demuestran que de momento esa afirmación es falsa. La izquierda pide el voto, por ejemplo, también asegurando que en Andalucía los padres van a tener que pagar más guarderías para poder eliminar los impuestos a las herencias de los millonarios. Otra verdad difícilmente demostrable en un fact-checking. Por su lado, PP y Ciudadanos también prometen más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y un milagro económico que en Andalucía de momento no es más que otra quimera electoral. Todo es propaganda. Recuerden, estamos en campaña. Van a por todas porque hay mucho indeciso, mucho votante que sabe a quién no va a votar, pero que no sabe todavía si votará y a quién. El domingo, antes de la medianoche, se acabarán las dudas. Sabremos si las encuestas aciertan o si, como ocurrió aquí en Andalucía, fallan estrepitosamente. Si hay voto oculto, si la sartén por el mango la tiene Vox para que gobierne PP y Ciudadanos o la tienen los nacionalistas de Esquerra, por ejemplo, para que gobierne Pedro Sánchez con Unidas Podemos. La semana es decisiva y, como dirían los taurinos, ahora que también los toros entran en la política, que Dios reparta suerte. Recuerden, después nos tocará disfrutar de lo votado.